Hola amigos de Charlas Chapañecas, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por sintonizarnos en el programa del día de hoy, aquí en Star TV Noticias, en su plataforma. También recordarles que ya estamos estrenando www.startvenoticias.com, por si usted también gusta informarse. Tenemos invitados muy especiales en este día, aquí en nuestro estudio, jóvenes valiosos emergidos del Partido Movimiento Ciudadano, que nos visitan, le doy la bienvenida por orden de aparición de derecha a izquierda, para mí, a Andrea Negrón. Ella es egresada de TAM, abogada, fiscalista y microempresaria, y actualmente es la coordinadora de jóvenes en Movimiento Ciudadano en Tuzla. Andrea, qué placer, gracias. Muchas gracias Memo por abrirnos estos espacios y permitir que aquí vengamos a hablar y que nos des la oportunidad de que la gente nos pueda conocer. Muchas gracias Memo por el espacio. Es casa de ustedes y gracias por venir. Y también está con nosotros Julio González Carimayor. Él es un estudiante de Derecho, es microempresario, activista social, también es representante de Jóvenes en Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí había un detallero, es de Movimiento Ciudadano, ¿cuál es el cargo en sí? Del tema electoral de Jóvenes. El tema electoral de Jóvenes, bienvenido Julio. Gracias Memo por recibirnos siempre, muchas gracias por todo. Saludito. Saludito sí a la pandemia. Bueno, pues qué bueno que estar aquí Julio, bienvenido. Gracias Memo, muchas gracias por recibirnos. Pues tenemos dos perfiles muy parecidos, en el caso tuyo Andrea es de la abogacía, fiscalista, y tú pues también en el tema estás estudiando Derecho, en tu caso ya te especializaste en el tema fiscal. Como que de pronto, cuando dicen fiscal dicen, ¡ay! Como que salta. Como que espanta, ¿no? Sientes que el SAT está detrás de ti, ¿no? No, 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 o es una percepción equivocada. Yo diría que es percepción equivocada. Mi tema es mejor responder antes de que pase algo malo, pero no. Tenemos la costumbre como ciudadanos, porque a mí hasta en el negocio te llegas a espantar SAT, impuestos, pero no, no, es un tema que siempre esté bien guiado por expertos, nunca debe de causar mayor susto. Por supuesto, platícanos un poquito de ti, de tus papis, de tus padres, de tu vida aquí en Dusla, dónde estudiaste, para que nos están viendo, pues, vean. Sí, a veces hablar de uno mismo, yo soy medio ahí, tengo un tema, porque es complicado, si no luego yo digo que cae con uno como el de las mañaneras, que con autoelogios, que muy generosos, que luego terminan siendo, para mi gusto, un poco malo, pero hoy el motivo por el que estoy acá es que yo siento que soy una mujer principalmente inquieta, con la determinación fundamental de participar en los cambios que se toman a través de decisiones, día a día, por medio de la política. Entonces, este, pues mira, como tú ya comentaste, yo soy egresada del ITAM, en la carrera de Derecho, tengo, durante varios años trabajé en un despacho de litigio en la Ciudad de México, y actualmente tengo un negocio, un negocio que a donde voy lo presumo y estoy súper contenta y orgullosa, que es una fábrica de empaques elaborados a base de cartón y papel, es una de las primeras fábricas en Tuxtla Gutiérrez, en las que se fabrican empaques, y lo más interesante de este proyecto no solamente es uno que una mujer joven está emprendiendo, sino que también estamos creando una conciencia para generar empaques ecológicos, o sea, que el plástico, ya vayamos diciéndole adiós al plástico y le demos bienvenida a materiales que son al final con un uso para reciclar. Entonces, más o menos eso es en lo que yo he estado, hoy me sumo a Movimiento Ciudadano, estoy muy orgullosa de estar aquí, muy contenta, porque Movimiento Ciudadano nos está dando una plataforma a los jóvenes, a las mujeres, para ser escuchados, y no solamente para ser escuchados, sino para trabajar por un bien común, que eso para mí es elemental. Estamos acompañados y guiados por grandes líderes políticos chiapanecos, que está la maestra Claudia Trujillo, está Juan Carlos Calimayor, está el doctor Paco Rojas, que también está de la mano trabajando por un mismo bien, que es la ciudad, Tuxtla Gutiérrez. Entonces, qué mejor que estar acompañado con grandes maestros, porque esos son tanto para Julio como para mí, maestros que nos están dejando el camino para nuevas generaciones en la política chiapaneca. Entonces, ya igual, si quieres, para no agarrarme el micrófono, les dejo la palabra aquí al joven Julio. No, no, no. No, no, no quiero soltar, ya me están... No, no, no te preocupes, adelante, no te preocupes. Bueno, Julio, gracias de nuevo por estar acá. No, a ti por invitarnos. Estudiante de Derecho, ¿en qué es? ¿Estás en algún semestre todavía? Ya, pues ya voy de salida, ya voy de salida, gracias a Dios. Ya pasaron los cuatro años de carrera, pero ya de salida. ¿Cuatro años de carrera? Sí, cuatro y medio. ¿Cuatro y medio? ¿En qué escuela estudias? En el UBM, aquí en Tuxtla Gutiérrez, así es. En Tuxtla Gutiérrez. Bueno, y platícanos del tema del movimiento ciudadano. ¿Cómo nació ese sentimiento de pronto participar en este tema? Pues mira, Memo, tú sabes que yo estuve haciendo México Libre hace como un año aproximadamente. Desgraciadamente no se dio, estuvimos ahí André y yo trabajando de la mano. Fui delegado estatal de jóvenes aquí en Chiapas, en México Libre, y también nacional del tema electoral. André estuvo con nosotros en el tema de mujeres nacional, de jóvenes también. Acabando el tema de ahí en México Libre, nos dígan el registro y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Quiero, estoy inquieto, quiero participar. Y se acercó a la licenciada Claudia Trujillo muy amablemente. Nos abrió las puertas de su casa, lo que es movimiento ciudadano. ¿Saben qué? A construir juntos. No, pues de acuerdo, no nos puso condiciones, ni cuotas, no nos puso nada, nada, nada. Así que personalmente estoy muy agradecido. Libres, totalmente, como México Libre. Libres. Personalmente estoy muy agradecido porque no nos puso ninguna traba. Ha abierto los espacios, nos ha invitado a colaborar con ella, ha ido a eventos, y la verdad, muy, muy agradecido. Pero principalmente esto es un sueño, mi amor. Sí. Te lo comenté alguna vez, si te acuerdas. Sí, cómo no. Que es un sueño para trabajar por las juventudes de Chiapas, ¿no? Yo desde chiquito trabajé con mi hermano Marco. Íbamos a los mercados, vendíamos papaya ahí a los comerciantes y demás. Y veía yo a los jóvenes que no tenían oportunidades como yo las tenía. Me sentía como que con el privilegio de estar como que de otro lado, pero con la necesidad de ayudarles. Y básicamente es eso, ¿no? Buscar por un sueño en común para los jóvenes de Chiapas. Muy bien. Oye, en el tema, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, y ahorita se lo voy a preguntar aquí a la compañera. Tú, por ejemplo, ¿desde cuándo más o menos tienes ese ímpetu o ganas de participar en el tema política? Desde chiquito. Fíjate que yo desde chiquito me invitaban a partidos políticos, pero me tocaba ver unas cosas que yo decía, ¿sabes qué? No puedo ser parte de esto. Me invitaron a eventos que yo veía que la gente llegaba carriada y demás, y no me sentía contento. Llegaba a mi casa triste, decepcionado y sin ganas de continuar en política. Fíjate que en Movimiento Ciudadano he visto algo totalmente diferente, ¿no? Como dice el partido, un movimiento realmente ciudadano. Ahí no es llegar a pagarle a la gente para estar ahí contigo, ¿no? Estoy muy contento porque de verdad he visto una política como la que yo quisiera hacer, ¿no? Realmente que a la gente le nazca estar en política. Porque de verdad hay partidos, no decir nombres, pero que se han esforzado en dañarla muchísimo, y eso quita que muchos jóvenes quieran entrar en ella. Así que yo después de estar decepcionado mucho tiempo, veo la política de una manera diferente ahora, con Movimiento Ciudadano, más transparente y con un camino más claro para todos. Muy bien. Oye, Andrea, bueno, hace unos días inauguraron la casa de, pues es una casa ciudadana, ¿no? Así es. Iba a decir casa de campaña, no es una casa ciudadana. No, 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 no. Estaba yendo por Honduras. Este, y es, y me acordé, ¿sabes por qué? Ahorita por los cubrebocas de, son unos colores, ya sabes, muy... Muy poco llamativos. Oye, pero, ¿cómo se vivió ese día ahí en la casa ciudadana, Andrea? Muy contentos y emocionados porque al final igual al tener un nuevo espacio más grande, le damos cabida que la gente se acerque a que igual el color no solamente es el color del movimiento, sino un color llamativo que te llame a entrar, que te llame a acercarte, a participar con nosotros, ya seas joven, mujer, señora de la casa, si eres, este, un trabajador. O sea, aquí queremos inclusión, queremos inclusión, queremos que Movimiento Ciudadano, como su nombre lo dice, sea para los ciudadanos. Entonces, obviamente es una alegría de poder tener ese espacio, que es un espacio para nosotros poder desde ahí trabajar, pero sobre todo para recibir a ciudadanos. Ciudadanos que quieran comentar ideas, quieran externar opiniones, que quieran sumarse a trabajar. Para eso es esa casa, para invitarlos y que la tomen como su casa, la casa de los ciudadanos. Entonces, qué mejor y qué alegría de tener un lugar así. Y, pues, muy felices, muy felices, porque esto está empezando, está agarrando fuerza, estamos agarrando como para cuando vas a empezar una carrera y eso sentimos, está comenzando. Yo tengo una opinión muy personal en el tema político. De pronto tengo la percepción que las, como que las mujeres, las damas, las chavas, como le queramos decir, pues, inspiran más confianza en el tema de la política. No sé si inspiran más confianza solo al hacer política o ya están en el servicio público o ya estando en un puesto de elección popular. Pero en cualquiera de esas ópticas, yo tengo la percepción como que hay más confianza, ¿no? Este, con todo respeto. No, claro. O sea, muy franco, este, no estoy diciendo que... Pero sí tengo esa idea yo. ¿Tú compartes esa opinión o tienes otro punto de vista? Mira, fíjate que ya había escuchado esta opinión, la cual respeto mucho y sí, de cierta parte, la apoyo. Nunca me ha gustado el hecho de las mujeres son así y los hombres son así. Yo siempre, y eso es un tema que tengo, las mujeres somos echadas para adelante también. También las hay, sí creo, también por el tema. Al final dicen, las mujeres tienen más sensibilidad, tienen eso, que por eso, este, digo, hoy eres tú, que tengan esa opinión, decir, ¿sabes qué? Mi confianza va para mujeres, lo cual para nosotros, digo, te lo agradezco mucho. Pero, pero, no, algo así en particular que yo diga, por ser mujer, siento que no, hay que aprovecharlo, claro, y voy, este, con toda la claridad y honestidad, pero no, no, no creo que solamente sea en un tema, tema de mujeres, yo también digo, aquí tengo a mi compañero Julio y que digo, es una persona de confianza, digo, que no es lo que tú, tú, como tú comentabas, no decías, pero, pero digo, pues es una opinión y también es válida. Y ¿sabes por qué lo digo? Porque hoy más que nunca hay más mujeres representándonos como ciudadanos en el servicio público y en el tema legislativo, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y eso está padre, ¿no? Está padre y está increíble escuchar opiniones como las tuyas. O sea, es que les molesta, o sea, que tienen, que, o sea, bueno, no quiero decir palabras que, no, ¿verdad? Porque no es el escaso, no es el judío, pero siguen siendo machistas. Totalmente. Hay comentarios despectivos hacia las mujeres, todavía, pues bueno, ahí lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, y también un poquito de tema en la cuestión de, ahora vamos a preguntarle aquí a la mía, en el tema de la cuestión empresarial, del emprendedurismo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que el emprendedurismo es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy porque, pues uno puede emprender, Andrea o Julio, pues desde, pues que igual sin dinero, ¿no? O será con, con, con un poquito de dinero, con, no sé, unos 400 pesos, 500 pesos, te, vas armando, ¿no? Claro, pues te pongo un ejemplo si quieres. A ver. Mira, te comentaba lo de las papayas en el mercado. Cuando yo estaba en la preparatoria y a principios de la universidad, una vez se iba a la casa de mi casa, después de la universidad, y me encuentro un señor vende de churros ahí en la calle. Y le digo, ¿cuánto vende usted el churro? No, que a 15 pesos. Te lo compro a 12, pero véndeme todos, todos los días. Bueno, ¿por qué? O sea, ponía yo fuera de la escuela, contraté a dos jóvenes que me apoyaran y vendé churros cada clase, que eran unas 5 minutos de clase y clase. Se le digo, oye, ganamos churros y metía a la escuela los churros y había un día. Ahí empecé. Luego, ahorita con mi hermano, estamos poniendo un negocio de pollos rostizados, poco a poco y creciendo, invirtiendo y demás con los ahorros que tenemos y salir adelante. Ahora sí que para... ¿Estás vendiendo pollos ahorita? Todavía no, estamos empezando a ponerlo una vez. Ah, ok. Ya nos falta poquito para abrir, pero ya hicimos pruebas y demás. ¿Ya no hay nada más en la hora? Claro que sí, claro que sí. No, claro que sí. Él tiene el pollo y yo la caja. Así es. Ya se armó. Nos complementamos. Cierto. ¿Aquí en la oficina comen mucho pollo? Ah, pues ya estás. Tú dime. Aquí en la oficina sí quiero otro. Me gusta el pechugón aquí. Es bueno, es bueno. Oye, ¿cualquier chavo puede emprender o tú crees que de pronto el emprendedurismo es para ciertos perfiles? Yo creo que debería ser para todos los perfiles, pero aquí en Chiapas es muy difícil. En Chiapas, para que un joven pueda emprender necesita, pues ahora sí que un apoyo por detrás. Desgraciadamente aquí nuestros políticos no nos han dado ese apoyo. A muchos jóvenes les cuesta muchísimo poder emprender un negocio. Por eso ves que no hay de otra más que irse fuera del Estado. Me encantaría ver una iniciativa de parte de nuestros legisladores para que nuestros jóvenes en el Estado no se vayan y queden trabajando aquí en empresas locales. No solamente en gobiernos, sino en empresas locales. Qué triste es salir de, regresar de una carrera, ir a pedir un trabajo o algún negocio o gobierno y te paguen a lo mucho 6 mil pesos. Sí. O sea, no creo que, no es justo. No llegas a ese tema porque aquí les pagamos eso. No, por eso. Se les estaría muy bueno que hubieran iniciativas para que los jóvenes pudieran... Claro, claro, claro. Mira, todo ese pueblo le ganan 15 mil pesos. Y vas a tener un férreo defensor en este amigo. No, pues para todos los jóvenes. Tengo compañeros en la carrera que ellos pagan sus colegiaturas. Sus colegiaturas, claro. Y no les alcanza para pagarla. O sea, no es posible que nuestros jóvenes tengan que ir fuera del Estado para poder vivir mejor. Los estamos ahuyentando. Tú viviste la experiencia de vivir fuera de Tuxtla, de estudiar fuera de Tuxtla, porque pues la vida sí te lo permitió, las condiciones, como tú le quieras llamar. Pero, ¿crees que es necesario como joven irse de Tuxtla? O de pronto aquí pueden también encontrar estas oportunidades en su ciudad o en Chiapas, ¿no? Por decirlo así. Mira, en mi caso particular, que ya tiene varios años, no te voy a decir cuántos porque me quemo. Sigo siendo muy joven, sigo siendo muy joven. Pero al momento de yo tomar una decisión de dónde quería estudiar, eran muy pocas las... O sea, había carreras o la carrera de Derecho empezaba, pero no estaba completa. Entonces, por eso mi toma de decisión de irme del Estado, pero yo me voy con un ideal. Yo regreso a que lo que yo aprenda lo venga a aplicar al Estado donde yo he vivido toda mi vida. O sea, que donde viviste cerraste un ciclo. Yo cerré un ciclo, fui a estudiar, a prepararme para que hoy esa preparación sea la que pueda yo utilizar y poner en práctica aquí en Tuxtla. ¿Qué te digo? Sí, hoy por hoy te digo que hay muchas universidades aquí, muy buenas, que le han invertido a la educación para poder tener una mejor propuesta. Yo sí te digo que hoy por hoy Chiapas tiene muy buenas universidades, que sin duda no me gusta el nada más criticar. Creo que hay muchos aspectos que se podrían mejorar y abrir apertura para que los estudiantes tengan mejores bases escolares. Pero yo digo que Chiapas tiene muy buenas. En mi caso, te digo, fue un tema de su momento. Yo quería más y he tenido, lo estaba platicando el otro día. Grandes allá me tocó, grandes profesores, Max Keiser, economistas, muy reconocidos. Me tocaron políticos. Entonces, eso, digo, yo estoy muy agradecida. Sobre todo, digo, vengo de la cultura del trabajo, mi mamá, mi papá, los dos, al día de hoy, todo el día trabajando. ¿El esfuerzo? Porque, digo, ahorita lo que estaba igual diciendo Julio, digo que para emprender hace falta la primer, 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 así este... El primer requisito. El primer requisito es tener ánimos. Tener ánimos de lo quiero hacer, lo puedo hacer. Sin duda, el tema económico es muy importante, pero es ahí donde también como gobierno, como ciudadanos, tenemos que buscar plataformas para cómo poder hacerle, pero para mí lo primero es actitud, actitud, ánimo de querer. Y yo, pues, vengo de esa, de la cultura del trabajo por el trabajo incansable de mis papás. Es que tengo la oportunidad de irme, pero te reitero, Tuxla tiene muy buenas universidades. Hay muchas chavas, como tú, este, que aquí en Tuxla, este, están emprendiendo, están emprendiendo muchos negocios, están emprendiendo desde sus casas, desde sus redes sociales, porque de pronto puede ser difícil o complicado rentar un local. Claro. Habitarlo, si vas a tener un trabajador, ¿no? Pero de pronto el emprendedurismo también puede comenzar desde las redes sociales, tú lo has visto. Así es. ¿Tienes conocidas o conocidas que están ahí? Muchísimas. Muchas, muchas. ¿Sabes qué? Yo me sorprendí. Yo, ahora que estoy en el negocio, digo, como vendo mucho a empresas pequeñas también, por ejemplo, hoy monté una pastelería en mi casa, cocino desde mi casa y vendo 100 pasteles ahora que fue el 14 de febrero. O sea, hay mucha gente que trabajando desde ahí, que en redes, o sea, que no necesita tener un local y que hay mucha gente que desde su, por eso insisto, el ánimo, el querer, por eso queremos jóvenes. Jóvenes, jóvenes hay muchos, pero nosotros queremos jóvenes comprometidos. Jóvenes que lo que vayan a estar se pongan la camiseta y que digan yo quiero y puedo. Porque yo soy enemiga de la dependencia de yo te doy, estira la mano y ya estás. O sea, aquí hay que trabajar. O sea, un novio, un esposo, una pareja, como se diga, marido, que aquí está tu gasto, no. ¿Eso es lo que estoy diciendo? ¡Bee! ¡Bee! No, a mí no me ha tocado, digo, soy soltera, no me ha tocado, pero lo que voy es... No, más que nada el tema, yo hablaba en emprender. Que tú busques tus propios. Que busques tus propios medios, digo, y a lo que iba mucho en este comentario en específico es a los llamados ninis. Sí. Digo, yo soy enemiga de ese tema, digo, me queda claro que hay mucha gente que lo apoya y se beneficia. Y no es crítica, pero siento que como ciudadanos sí debemos un despertar, un decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos apoyando a la dependencia. Son jóvenes que, bueno, yo lo que quisiera saber es, ¿hay algún estudio donde diga qué están haciendo con ese dinero que se les entrega? O sea, realmente hay un bien, el programa cumple con su objetivo, eso es a lo que yo voy. No hay que hacer jóvenes ni mujeres dependientes en el sentido de toma, toma, sino que hay enseñar, hay que aprender y hay que ganarse. Yo insisto, la cultura del esfuerzo es algo que hay que trabajarle, pues. O sea, las cosas no pueden ser así de fáciles. O sea, hay que despertar. Este, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del gobierno federal, ha entregado apoyos, precisamente como decía Andrea, a jóvenes. Este, ¿tú qué opinión tienes? ¿Sí crees que ha cumplido su propósito? O porque el dinero ya se entrega directamente a los chavos. Claro. A los chavos descapacitados. Lejos de ser una crítica, podría ser una crítica acompañada con una propuesta. ¿Cuál podría ser? Mira, yo he visto que creo, para hacer por lo que se ve, que esos apoyos están haciendo con un fin electoral, por lo que se ve, ¿no? Ves a los siervos de la nación con gorras de morena y dices, oye, ¿es un tema de partido o un tema de federación? Es lo que yo pregunto. ¿Qué propongo? Que de verdad, como decía Andrea, se analice todo el tema para ver si el programa está sirviendo. Si no, no tiene caso. Este es dinero perdido para fin electoral. Seguramente, ¿quién sabe? ¿Qué propongo? Propongo que las empresas de verdad se tomen en serio el papel de que este programa funcione. Porque mira, conozco muchos compañeros de la escuela que los escriben a los programas de apoyo. Pero dicen, ¿sabes qué? Te doy la mitad. La mitad me la quedo yo. No vengas, no trabajes. ¿Y qué pasa? Sí, la corrupción, ¿no? O pasa que inscriben gente por escribir. Tengo compañeros que no voy a quemarlos. Saludos. Pero que le dan su dinero mensual y se lo gastan en un alcohol. No es dinero que produce más dinero, ¿sabes? Ni produce nada más. Es lo que yo me preocupa. No lo visualizas. Exactamente. Me quedan poquititos minutos, Andrea. ¿Por qué los chavos tendrían que involucrarse en un movimiento ciudadano? ¿Por qué se tienen que involucrar los chavos? Porque ya es una nueva generación. Hoy, insisto, tenemos grandes maestros que nos están a nosotros, a Julio, a mí, llevando de la mano para poder ser un nuevo rostro en la política. Pero queremos que los jóvenes se involucren en los temas políticos de su ciudad, que sientan los problemas que la ciudadanía tiene, que sepan que hay temas de seguridad, temas de drogas, temas de contaminación. Eso necesitamos. Necesitamos buenos ciudadanos. Y es por eso que solicitamos el apoyo de los jóvenes, mujeres y ciudadanos en general para que se sumen a este proyecto. Es un proyecto por y para ciudadanos, para trabajar por un mismo objetivo, que es el bien común de nuestra ciudad y nuestro estado. Muy bien. Julio, hay chavos que no les interesa votar. Mira, yo quiero hacer dos invitaciones, principalmente. Una para los políticos, que les den la oportunidad a los jóvenes de verdad participar, proponer. No nada más llegar a aplaudir y pegar papelitos y demás, sino que los políticos de verdad, inviten a sus jóvenes a que participen. No somos nada más para echar bulla. Y la segunda es para los jóvenes. Anímense a participar. De verdad, si buscan, van a encontrar un lugar en nuestro movimiento. Hay un lugar para todos, como es el de nosotros. Así que, pues, ánimo. No nos quedemos atrás. Participemos y cambiemos el rumbo de nuestro estado. Muy bien. Y entonces, movimiento Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad va para adelante, ¿no? Vamos por todo. Vamos por todo. Así es. Por todas las canicas. Así es. También, ¿no? Todo o nada. Totalmente. Vamos con todo. Gracias. A ti y a ti. Julio Calimayor, que estuvo aquí con nosotros. Y a Andrea Negrón, gracias por... Muchas gracias, Memo. Agradecer que nos brindes este espacio para poder presentarnos. Nos estaba viendo ahí los comentarios de ayer de quieren saber quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Y espacios como el tuyo nos permiten eso, poder dar respuesta a los ciudadanos. Y que no sea la última. No, esperemos. Que no sea la última. Esperemos que nos invites más seguido. Ya cuando sean ustedes políticos ya, pues ahí nos invitan a dar una vuelta al Congreso. Claro que sí, con mucho gusto. Si Dios quiere algún día. Vayan a estar. Y les deseo mucha suerte porque realmente en Chiapas se necesitan jóvenes valiosos que puedan empujar a las generaciones que ya han dejado de pronto un trabajo y que ustedes como nueva generación vengan empujando. Gracias Andrea. Gracias Memo. Te agradezco Julio. Gracias a ti Memo, muchas gracias por el espacio. Y le agradezco a usted. Nos vemos hasta nuestra siguiente charla. Gracias.